Música Estamos aquí porque si tocan a una tocan a todas porque es inadmisible que en un país democrático mueran mujeres a causa del maltrato intrafamiliar por machismo y estamos indignadas y venimos a manifestarnos por eso. La violencia contra las mujeres es una forma de control social. Es una manera de terminar con una vida que quiere ser libre y autónoma. Los feminicidios no pueden ser una cifra más. Las mujeres que mueren a manos de sus parejas tienen nombre, tienen apellido. Igualmente las mujeres que mueren víctimas de la violencia masculina, como Ernestina Asensio. Las mujeres que mueren víctimas de la violencia masculina mueren así porque la violencia contra las mujeres es una forma de control social contra el cuerpo de las mujeres. Es una forma de someternos. Es una forma de decirnos que no podemos ser libres, que no podemos ser autónomas. Y sí podemos, y somos diferentes. Si alguien se siente identificado con alguna de estas representaciones de violencia, pueden poner un punto o una marca. Si alguien alguna vez le ha dicho alguna de estas frases, vengan por aquí y ponen una marca. Si alguien ha sufrido algún tipo de violencia, los invitamos a que pongan una marca en alguna de las frases que están por aquí. Como pueden ser, por ejemplo, eres una estúpida, no sabes nada. O la típica clase de frases como ¿En dónde estabas? ¿A dónde vas? ¿Quién te habló? ¿De quién dio ese mensaje? Esas son frases violentas y no deberían de ser. Vengan por aquí. ¿Ya marcaste? Ya. ¿Y cuáles frases marcaste? ¿Cuántas veces te nos han quedado mirando con lujuria? Nos han querido manosear en el metro. Ni que estuvieras tan buena. Tu amiga es una puta. Y ahorita te ves más bonita. Nadie. Te ves bien gorda. ¿Y qué piensan de estas frases? Nosotras sufrimos de este clase de violencia todos los días. Nos pasa al 99.9% de las mujeres en México, aún trabajando, aún apoyando económicamente tu raza. Y lamentablemente vemos esto y hasta te causa gracia. Entonces es bien triste ver eso así de... ¡Nuestro cuerpo no es un objeto! ¡Nuestro cuerpo tiene derecho! ¡Nuestro objeto es nuestro! Y me parece muy bueno, ¿no? Nos pertenece. Y más como... En mi caso, viene mi esposo y ven, ¿no? Entonces hace como que mejor se fue por allá. Pero sí, yo creo que es bueno. No necesariamente es de pareja también. Pero no da más reírte venir a tachar, ¿no? Sino aplicarte y hacer conciencia de que eso no está bien. Una producción autónoma, autogestiva del Teatro Callejero Feminista. ¡Qué buena fiesta! ¡Esto es una fiesta! Bueno, yo ya me voy a dormir, estoy bien peda. ¡No, no te vayas! ¡No, no, ya! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Quédate, güey! ¡Qué pasó, eh! ¡Está bien borracha, güey! ¡Dá cual favorcito y ni chance se da cuenta, güey! ¡Me va a gustar seguro, seguro! ¡Párete, cubro, basta! ¡Párete, güey, lloré! ¡Qué onda! Se acercó ahí con ella. ¿Qué onda, güey? Hazme un lugar, ¿no? No, ¿no hay otro sitio? No, ven, hasta aquí es que no hay más, güey. Hazme un lugar, güey. Ya, pero ya... ¡Fuerte, fuerte, mamá! ¡Hazme un lugar, güey! ¡Ya, güey, donde estés arribando! ¡Si tú quieres! ¡Ya, güey! 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 ¡No, Claudio, no digo no y es no! ¡No, cuando digan no es no! Estamos aquí porque una amiga nuestra, Alicueva, fue asesinada por su novio. Su novio fue el chico que decía que la amaba. Y tuvieron algunos problemas en su relación como cualquier otra persona, como cualquier otra mujer. Y él la asesinó, le dio 25 pulgadas y ella murió. Por eso estamos aquí, en parte también, para que este crimen no sea impugnado. ¡Alerta! Estamos luchando contra la impunidad y porque se acaben los feminicidios. Es decir, ya vivo esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tagante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante, si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. No me permitas que cante, si quieres hacerme mal, no me permitas que cante, si quieres hacerme mal. No me permitas que cante, si quieres hacerme mal. Otra vez para recordarles que estamos aquí, rememorando a nuestras muertas, por causa del feminicidio. Porque haya justicia, recordando a Alí Cuevas, que fue asesinada brutalmente por su expareja. Y el juicio está pendiente para la acusación contra él. Estamos aquí para recordar nuestras muertas. Estamos aquí contra la violencia hacia las mujeres. A continuación nos acompañarán las Black Violets. Así que aquí estamos para echarle ganas y hacer ese tributo a las mujeres que estamos vivas todavía y que podemos hacer una diferencia en este mundo. Gracias. Los invitamos de todo corazón a que estén ahí presentes, a que nos manifestemos en contra de la violencia, en contra de los asesinatos, contra mujeres. Porque nosotras somos mujeres y no solo por eso tenemos que ser maltratadas. Si quieren alguna fruta o alguna flor, por favor, pasen a la ofrenda y sírvanse. ¡Nueve meses! ¡Ya parimos! ¡Gracias! 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 Por lo tanto que vivimos, estamos todas aquí No vamos a silencio y también a impunidad No vamos a feminicidios, mujeres de libertad Justicia para allí, nos tocan a una, nos tocan a todas